Hola chicos hoy les traigo un nuevo video y esta vez es sobre todo lo que no viste en el primer avance de Monsters at Work Y antes de comenzar con el video los invito a ver mi video de las próximas series de Pixar Ya que ahí explique todo sobre esta serie y otras series que se vienen de Pixar Aquí les dejo el video Y ahora si comencemos con el trailer que por cierto es el primer avance de esta serie Y bueno el trailer comienza con Rose diciéndole a Zully y a Mike que ahora ellos son los que están a cargo Y Mike que está ya celebrando pero Zully se queda como de que en serio ¿Por qué? Y bueno ya Mike dice que el nuevo lema de la compañía es risas no sustos Entonces este nuevo personaje que se llama Tyler que en mi video sobre las próximas series de Pixar Les dije quien era pero es un mecánico Bueno el se queda decepcionado y dice ya no están contratando asustadores Y les dice este otro personaje asustadores no ya solo contratamos comediantes Y le dice que se reporte a Mift y Mift es como el equipo de monstruos de mantenimiento de Monsters Inc Que aquí los vemos a todos que van a ser los personajes principales de la serie No Mike y Zully Y los nombres de los otros monstruos que son parte de Mift son Tyler que ya se los dije Val, Fritz, Duncan, Curer, Smitty y Needleman Y en esta otra escena se ve como Mike tiene un accidente Y ellos tienen que limpiar todo y arreglarlo Y este otro personaje le dice Nadie vio nada Como que tienen que hacer el servicio de mantenimiento sin que los vean Y sale el logo de la serie Monsters at Work Y dice la fecha de estreno que es el 2 de Julio de este año Aparte del logo de Disney Plus porque esta serie va a ser exclusiva de Disney Plus Y la verdad es la serie animada por la que estoy más emocionado este año Y puede estar muy buena apenas están soltando los primeros avances Las primeras imágenes para la serie Y ya queda un mes y medio para que salga Como ya les dije en mi video esta es una serie que es después de los eventos de Monsters Inc Y antes de acabar con el video Quiero darles las gracias por el apoyo al video de Otrell Transilvania 4 En menos de un día ya es mi segundo video más visto de todos Y pues como ya saben este es su canal de la animación Cualquier cosa, trailer, noticia, review aquí la van a tener Entonces díganme en los comentarios que esperan de esta serie Aquí les dejo más videos que pueden ver Se pueden suscribir Gracias por ver este video Adiós